La Z-101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número uno de salud en la radio. ¡Gracias! Era un tema sobre anatomía del cerebro, anatomía de todas esas cosas que vamos a tocar hoy. Sin embargo, cuando uno está solo en cabina, solo solitario de mi propia soledad, pues yo me integro a ustedes y les contesto todas las preguntas que ustedes tengan. Oigan, principalmente, uno siempre, claro, les pide que se vayan a mi área, ¿no? Al área de la psiquiatría, de la psicología, de hasta la filosofía, sociología, lo que usted quiera, pero obviamente es relacionado con la especialidad mía. Mi especialidad es la psiquiatría. Usted se gradúa de médico en la universidad. Después, usted, por ejemplo, si usted quiere especializarse en su propio país, en República Dominicana, pues usted termina la carrera en medicina, se va un año a hacer la pasantía. Después de la pasantía, entonces usted aplica, toma el examen, que por cierto, atención, el examen de los médicos, hoy se tenía previsto que los jóvenes que tomaron el examen, los médicos que tomaron el examen, pues iban a dar una declaración y aparentemente la UAST iba a dar una declaración entre hoy y mañana. La receta médica, como programa médico, pues va a esperar esas declaraciones que van a dar en la UAST. Y justamente comenzaron a llegar los cirujanos. Llegó el cirujano, porque aquí hay cirujanos que van desde los pies hasta la cabeza. Porque todo se opera. De cierta forma, todo se opera. Aquí están cirujanos podiatras, especialistas en cirugía de pie. Que, inclusive, podríamos decir, y sin confundirnos, que el doctor Iván Silva es el precursor de la podiatría como especialidad en la República Dominicana. Y el doctor Iván Silva es lo que se llama American Board elegible para ser podiatra en los Estados Unidos. Él trabaja en los Estados Unidos. Él a veces tiene operaciones allá. Y justamente es en los Estados Unidos donde comienza esa especialidad quirúrgica. O sea, los pies son de los podiatras. Eso es muy importante que se sepa. Aunque las fracturas, Amadri, que eso tú me puedes ayudar, porque tú, tú aunque trabajas exactamente en el polo opuesto de los pies, porque tú trabajas en la cabeza, pero las fracturas todavía los ortopedas tienen que ver con ellas. Así es. Después de eso está el doctor José Ramírez. José Ramírez opera todo, porque él es un cirujano general, aunque obviamente las cosas van sofisticándose. Y la cirugía, el cirujano general principalmente trabaja vesícula, tiroides, cuello, abdomen, a la barriga, a la pared y al cuello. Sí. Porque por el tiroides, exacto. Sí, pero como bien dices, el cirujano general aborda las enfermedades quirúrgicas en todo el sentido de la palabra. De hecho, el jefe del servicio en traumatología habitualmente es un cirujano. Sí, el cirujano, todos los quirúrgicos. Exactamente. Ahora, se concentra esencialmente en abdomen, ¿ok? En algunas patologías torácicas, sobre todo en casos de emergencia, colocación de un tubo de pecho, una vía central. Todo eso es cirugía general. La parte anterior del cuello. Sí, pero hay una especialidad que es cirujano cardiotorácico o torácico. Exacto, tú vas a tener cirujanos torácicos puramente, ¿ok? Que trabajan en torácico. Y ahí tú tienes, por ejemplo, ese gran amigo. Bienvenido Peña. Amigo de nosotros. Pero no viene a la receta. Está involucrado en las residencias médicas. Gran vaina. Él es el director. ¿Por qué no puede venir la receta? Oye, con los menesteres que requieren las funciones públicas. Tú no sabes de eso porque tú vives acabando solamente. No, yo no, yo no. No, funcionario público. Pero oye, lo que significa estar al frente de una institución pública, la que sea, con responsabilidad. Esa era tu excusa para no venir aquí. Consume todo el tiempo. No, no es verdad. No es verdad. Entonces, los cirujanos torácicos, los cirujanos torácicos. Que antes eran cardiotorácicos, ahora ya son más torácicos. Sí, se ha limitado. En la caja del torácico. Dentro del torácico, entonces, hay cirujanos que se dedican al corazón exclusivamente. Que son los cirujanos cardiovasculares. Pero también hay cirujanos vasculares que no son cardiovasculares. Exacto, que son los que se dedican a las enfermedades de los vasos de forma periférica. Exacto. Por ejemplo, las personas que padecen de las insuficiencias vasculares, las varices, como tú dices, entonces, las trata un cirujano vascular. Pero ocurre... Este muchacho que viene aquí a la seta, a la receta, este muchacho que es ginecólogo. Ginecólogo, ¿cuál? El que era gordito. El gordito, sí. Mario, Mario Lama. Yo lo vi más del lado. Sí, Mario. Yo lo vi más del lado. Mario Lama. ¿Cómo ustedes los cirujanos ven...? Tiene como media libra menos. Tiene media libra menos, sí. Pero ahora va a ser... Ahora se metió a sembrador de árboles. Yo vengo de árboles. Yo vengo a sembrar árboles. De árboles. Ahora se metió a sembrar árboles. Pero mira... Ojalá y rebaje ahí, aunque tiene un chivo ahí en Barahona. Pero oye... La gran motivación de muchos de ustedes será el chivo. La única. Para yo moverme de que a sembrar un árbol me queda chivo. Entonces, mira... Vamos por partes. El ginecólogo. Ginecólogo. Es cirujano. Es un híbrido entre las patologías que son quirúrgicas del aparato reproductor femenino. Exacto. Y la parte clínica. Entonces, es un híbrido. Porque hay una diferencia entre la obstetricia y la ginecología. Que es el embarazo y el parto. Por ejemplo, cuando los ginecóps tetras se hacen ricos... Ajá. Se dedican solamente a la ginecología. Solamente hacen ginecología. Cuando usted ve que un ginecólogo dice, yo solamente trabajo ginecología, eso es porque no quiere coger lucha con 18 horas a un trabajo de parto. No, pero yo... Porque la verdad que es duro. Cuando tú tienes un trabajo de parto de 14 horas y te pagan 8 mil pesos. Cuando a la mujer se le pagan dolores y no dilata. Y no dilata. Óyeme, eso no hay quien lo aguante. Bueno, entonces... De ahí el incremento de la cesárea. Entonces, por ejemplo, el ginecólogo tiene una parte que es medicina y otra parte que es cirugía. La parte quirúrgica, exacto. Pero también diríamos de todos los cirujanos. El otorrino, por ejemplo. Ah, y el otorrino. El urólogo. Y el oftalmólogo. Exacto, el gastroenterólogo. Pero el urólogo es un cirujano general que se especializa en las vías urinarias del hombre. Sí, pero le da un manejo en las dos vertientes. Sí. Le da manejo en el aspecto clínico. Para eso está el nefrólogo. Bueno, pero, ¿qué te digo? Por ejemplo, las patologías... Tú no tienes que ir para una gonosrea donde un urólogo. No fuña tú. Sí, pero el aparato reproductor masculino lo maneja en las dos vertientes. El aparato reproductor masculino en las dos vertientes. El urólogo. Sí, porque no todo se opera. O sea, usted tiene, por ejemplo, una inflamación de los testículos y eso lo maneja el urólogo. ¿Y por qué entonces hay... Ay, ay, qué tanta cese que estoy tirando yo hoy. ¿Hay urólogos femeninos cuando el ginecólogo debería trabajar la parte urológica femenina? Tú sabes que son dos mundos diferentes. Ahí hay un lío. No, dos mundos totalmente diferentes. Pero vamos a entrar en los chismes de los cirujanos. ¿Cómo así? Oh, no, no, no. Esa gente vive en chismeando, por lo menos con los plásticos. Ah, bueno. Por ejemplo, por ejemplo, que esas son las cosas que yo no entiendo. Oye este ejemplo. Vamos a ver. Un lipoma. Míralo ahí, ese que está ahí. Yo tengo una bolita ahí en un brazo. Sí. Eso es un lipoma. Un lipoma. ¿Quién debe sacar ese lipoma que yo tengo ahí? Esa bola de grasa. Depende de tu clase social. Por ahí, de mi clase social, exacto, sí. Si tú estás en el campo, hasta un médico general te lo saca. No, no, un médico general te da un chavetazo. Un médico general de esos que le gusta la cirugía. Sí, te da un chavetazo y te saca eso. Me saca eso. Sin embargo. Y te das un cien pie. Aquí, la guerra que hubo aquí en los ochenta, cuando Humberto Bogar, el famoso padre de la dermatología, uno de los padres de la dermatología dominicana, comenzó a decir y a incidir y a decir que los dermatólogos deberían ofrecer procesos quirúrgicos. Entonces, ahí se tomó un lío con los plásticos, que están interviniendo los dermatólogos en cosas del plástico. Del cirujano plástico. Pero eso no se quedó ahí. Después vinieron, ¿tú te acuerdas las guerras que habían entre los ginecólogos y los cirujanos plásticos? Por ejemplo, y conocemos al papá de la cirugía vaginoplastía en este país, que es Gabriel de Peña. Gabriel de Peña, que es ginecólogo, que trabaja con los órganos femeninos, hace su cirugía de vulva. Sí, la vaginoplastía. La vaginoplastía. Y le pone las vaginas a las mujeres bellas. Bueno. O sea, a decir, a decir por las mujeres. Exacto. Y fuerte y estrecha y todo eso. Entonces, ahí los cirujanos plásticos no se metieron porque era la vulva. Porque era la vulva. Sí, sí, era la vulva. Pero oye el detalle. Cuarenta años atrás, un ginecólogo inventa la liposucción. Exacto. Oye eso. Sí, sí. Es un ginecólogo el que inventa la liposucción. ¿Dónde abre el ginecólogo? Es en el abdomen. Así es. Para hacer la cesárea, tiene que abrir una herida en el abdomen. Sin embargo, los plásticos pretenden que ese cirujano que es el ginecólogo no pueda hacer abdominoplastía, que nada más es sacar grasa, que la inventó un ginecólogo. Sí. Y por ahí se alma otro lío. Sí, sí, sí. Mira cómo son las cosas. Pero también existe un cirujano que opera el ano. Exacto. El proctólogo. Exacto. Entonces, tiene que el cirujano general, habitualmente, se encarga de todo el tubo digestivo. Pero cuando llega el ano, porque ese esfínter anal, es un lío. Hay una especialidad, o sea, hay una especialidad de dos, tres, cuatro años, depende del lugar. Proctología. Que se dedica. Coloproctología a veces. Exactamente. Coloproctología que se dedica a tratar, desde el punto de vista quirúrgico, las enfermedades del ano. ¿Tú te acuerdas cuando vino la cirujana proctóloga que dijo aquí que el ano es más limpio que la boca? Así es. Y el doctor Guillermo Santana, que es el otro cirujano que está con nosotros, dijo que era verdad. Desde que la boca. Porque, Fina, ¿tú te acuerdas? La boca es lo más suyo. Que el ano es más limpio que la boca. Óigame, la verdad que uno aprende cosas aquí en la receta médica, porque eso lo aprendí yo ese día. Así es. Pero fíjate que, siguiendo con las especialidades, Héctor, tú tienes que hay cirujanos, cirujanos generales que se dedican a las enfermedades de las venas. Ay, mira, hablando de generales. Y lo hacen de forma. Mira, mira un teniente. ¿Qué pasó? Mira quién es teniente. Ajá, el Mayimbe. Fernandito Villalona. ¿Pero de qué? No, de la Armada, mira. ¿De la Armada? Teniente Villalona está muy orgulloso de pertenecer a la Armada Dominicana. Dice, reúne condiciones para ostentar el rango. Ok, pero aquí tú dices que es un teniente. Mira, mira Josefina, no me vas a coger cuerdas porque yo fui guardia. Pero guardia de verdad. ¿Era con Cristo? No. ¿Estuviste con Cristo? Señores, señores, aquí hay que decir cosas. Yo entiendo que los artistas pueden tener algún tipo de rango honorífico en las Fuerzas Armadas, como hay, por ejemplo, gente que ayuda a los bomberos, que son coroneles de los bomberos. Yo tengo un amigo. Un mayor de los bomberos y realmente es un horario. Pero es que Fernandito Villalona está corriendo. Está ahí, Pancho Pelela mató a su mujer y no hizo cosido porque era de ayer. No, no, no. A mí me gustaría ver a Fernandito haciendo. Pero yo creo que Fernandito fue candidato político de este país. Él era muy amigo. Él no era de Balaguer. Oye, esa vaina. De Balaguer. Pero también Fernandito. Fernandito. Fernandito no es el de tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco y ron. Pero también, ¿eh? También de, 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 ajá. Déjalo ahí, Fernandito es buena gente. Pero, ¿cómo tú pones en primera página de un periódico? Teniente Fernando Villalona. Que hay muchos temas. Hermano, mire, yo fui gualia, la gualia se repeta, ¿eh? La gualia hay que respetarla. ¿Cómo era llamada? ¿Qué era lo que tenía en la vaina? ¿Cómo era? ¿Cómo fue el nombre? La yelva. ¡Cilantro! Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuando con las curiosidades de la cirugía. Entonces, oye. Tú tienes, escúchame, tú tienes 53, 54 años. Sí. Hoy, 53. ¿Tú eres del 65 o no? Yo, en el día de hoy, estaba en el útero materno de mi madre. Haciendo vigentes esfuerzos. Y esa señora, esa señora, junto con mi padre, que en paz descanse, de irresponsable los dos, mi mamá, conmigo en la barriga, se puso a saltar una verja, cayéndole atrás a Peña Gómez cuando la vaina de la revolución. Y entonces, se dio un fuetazo, yo ahí adentro, y yo le dije a ella que fuera ahí a hacer eso. No, lo que pasa es que hoy, hoy... ¿Qué época, eh? Hay 54 años de historia. Eh, tú te imaginas, yo, de que, viendo a mi mamá ahora, de que hace 53 años, exacto, esa señora que trajo a Pavarotti, a Plácido Domingo... Y que cada vez que tú cometes algún error de dicción, te da una pela. ¿Me dice Héctor Eduardo? ¿Héctor Eduardo? ¿Qué dicen los dos nombres? Cuando le dicen los dos nombres. A esa señora, saltando la verja de radiotelevisión dominicana, porque Peña Gómez... No, hombre, no... 54 años. ¿Y ahora pa' qué? Oye, 54 años de la gesta de abril. Así es. Bueno. Así es. Así que, lore a los héroes de abril. Es un grupo. Era... Una élite. Era un grupo. Una élite. Pero yo vuelvo otra vez. O sea, el mismo día del 24 de abril, en la cual... Da mucha pena. No sale en el periódico... Yo estoy hablando del hoy, porque el hoy es como el periódico más grande ahora. No se ha quedado con el tamaño original. En el periódico hoy... Eso es para que ustedes vean lo que es el país, señores. Y qué cosa, es que yo soy el que tengo que decir estas cosas tan... Aquí se habla de pinchadera de teléfono. No, 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 no. El periódico hoy, del miércoles 24, no dice una sola palabra del 54 aniversario de la revolución del 65, pero sí pone al teniente Villalona, que está muy orgulloso de pertenecer al Armado Dominicano. Vuelvo y le digo, señores. Aquí no veo un cantante como Fernandito. Fernandito es el cantante de más feeling. Sí. No hay un merengue que no sea bueno. Sí, pero es muy penoso. Pero, caramba, caramba. En la primera plana. En la primera plana. Entonces, no hay nada de la revolución del 65. Esto es importante. Los 20 años del jorron de Fernando Tati. Dos jorrones con base llena en el mismo inning. Eso nunca más va a pasar en la vida. Eso es casi imposible. Sí, pero tú estás hablando de la celebración de lo que... Pero no hay, no hay, no hay. O sea, ¿qué es el periodismo en República Dominicana? ¿Tú me entiendes? Fernandito sí. Sí, Fernandito como teniente está en la primera página. Pero no hay nada de la revolución del 65. Pero nada. Nosotros lo que somos es médicos. Pero había muchos médicos en la revolución. Yo quiero que tú veas el grupo de médicos que había tirando tío y curando gente. Tú tienes ahí el caso de Osvaldo Bienvenido Marte Durán. No, exacto. Que era jefe de uno de los comandos. Así es. Oye, de uno de los comandos médicos. Pero te decía, en la zona del ano, la vagina, ahí hay ginecólogos, proctólogos para el ano y urólogos. Así es. Y los dermatólogos que se meten en todas las otras áreas anexas. Exacto. O sea, fíjate cómo en una pequeña parte del cuerpo hay cuatro especialistas quirúrgicos. Así es. Quirúrgicos. Seguimos subiendo. Vamos para arriba. Tú dijiste el abdomen. Oye, pero en el abdomen o la barriga hay muchas cosas. Así es. Hay demasiadas cosas. Así es. Por ejemplo, hay un cirujano que es José Ramírez, que él es cirujano general, pero es oncólogo también. Cirujano oncológico. O sea, que se dedica a tratar a los pacientes desde el punto de vista quirúrgico. O sea, que tienen cáncer y que hay que operar. Pero, pero, fíjate este detalle. Hay cirujanos oncólogos que se subespecializan en áreas. En áreas. Como, por ejemplo. Cirujanos de cabeza y cuello, le dicen algunos. Ajá, cabeza y cuello, le dicen. Para las patologías, las enfermedades que son muy escabrosas. Por ejemplo, tú como neurocirujano que te metes en el cerebro y que te crees que eres la última Coca-Cola del desierto de la cirugía. Ustedes los neurocirujanos. Eso no es así. Pero, pero, ¿tú no eres capaz de sacar un tiroides que está ahí mismo en el cuellito? Pues, ¿por qué no? Bueno, tú puedes. Porque no me entrené en esa área. Ahí voy, tú no se entrenas. Yo hice cirugía general y participé en muchas cirugías de tiroides, pero eso no es mi área de especialidad. Exactamente, la mollejita esa. Exactamente. Lo importante que es. Y déjame decirte que uno de los problemas, que en una época, por cierto, ya eso se ha ido resolviendo, de fronteras, se pasaban cirujanos de un lado al otro. ¿De verdad? Sí, tú tienes el caso de los, por ejemplo, de los otorrinolaringólogos. Los otorrinos. De los cirujanos generales con relación a las patologías del cuello. El galillo. El galillo es de los otorrinos. De los otorrinos. Que son las cuerdas bocales, ¿verdad? Para que la gente entienda. Exactamente, la laringe, ¿verdad? Y dentro de la laringe están las cuerdas bocales. Pero yo te voy a dar otro sitio donde esa gente se va. Pero ahí había un pleito. Ah, pero un pleito. Entre el tiroides, para el cirujano general, versus para el otorrino. El quiste tirogloso. Te voy a hablar también de un ejemplo. El otorrinolaringólogo trabaja nariz, boca y oído. Y antes era incluyendo ojos. Y ojos, antes era otorrinos. Recuerda, por ejemplo, cuando estuvimos aquí hablando con Espaillat, con Arnaldo, Espaillat del Instituto Espaillat Cabral, donde él nos hacía esas reflexiones de su padre. De que antes sí eran, que eran oftalmólogos. Eran completos. Pero óyeme, yo conozco de los mejores cirujanos plásticos de nariz de este país, son otorrinos. Sí, otorrinos, laringólogos. Pero entonces el otorrino se mete ahí con el plástico, porque el plástico le encanta hacer una nariz. Así es. Porque la plática comenzó siendo trauma. Pegando manos, pegando dedos. Pero lo que deja de la cirujana es sacagrasa. Exactamente. Entonces, óyeme, oye esta vaina. Ahí hay un lío también entre el otorrino y el cirujano plástico. ¿De quiénes son las mamas? Esa es una pregunta interesante. Porque la mama es del órgano reproductor femenino. Bueno. Los ginecólogos son los que hacen examen de mama. Pero está prohibido. Pero no pueden tocar la mama. Pero está prohibido. Está prohibido tocarla. Tocarla, exacto. Tú puedes, mira, hay mastólogos, porque ese es otro. Hay cirujanos oncológicos que nada más operan cáncer de mama y se llaman mastólogos, que no necesariamente son ginecólogos. Así es. Pero si el ginecólogo le da la gana de operar un cáncer, un tumor de mama, no puede ponerle la prótesis, porque eso pertenece al sindicato de cirugía plática. Así es. Tú estás oyendo cómo es la medicina. Es un tema financiero. Y nada más. Claro. Porque a nadie se le ocurre, por ejemplo, y yo siempre lo digo esto. ¿Tú conoces a Marcos Núñez? O provee acá. El profesor Marcos Núñez. Héctor Erranque, en paz, descansa. Héctor Erranque. En paz, descansa. Nuestro amigo, ido a destiempo. Y Marcos Núñez. Eso era. Hablar de mano en este país, hablar de Marcos Núñez, de... Entonces, si a ti se dan un machetazo en una mano, tú vas a buscar a Marcos Núñez, pero Marcos Núñez no es plático, ni es recontrutivo. No, es cirujano general. Cirujano general y de mano. Y que se especializó en Kentucky. Con una especialidad en Texas. En Kentucky. En Kentucky. En Kentucky. Hizo cirugía de mano. En cirugía de mano. Pero, como eso no deja cuarto, a los pláticos lo deja que lo pase. Cuando Erranque estaba en este... Un saludo a Severo Mercedes. No, pero mira. Nuestro hermano Severo Mercedes. Pero fíjate que las... Y a todos los plásticos. Se cogen un pique cuando yo hablo de esta cosa. Pero la única residencia o el único lugar aquí donde se hace, digamos, con todo... Cirugía de mano. Con todo lo que requiere. Y hay que decirlo con responsabilidad. En los hospitales tradicionales, Moscoso Pueyo, Morgan, el paciente llegaba y, óyeme, había que referirlo en todo caso. El Gutiérrez era el papá de la cirugía de trauma. Hoy día ya hay cirujanos de mano, fuera del Gutiérrez. Por ejemplo, tiene ahí un... ¿Ustedes tenían ahí? Laremil. Sí, sí. Los cirujanos plásticos nuestros hacen mano. Ok. Tú tienes, por ejemplo, en el Darío Contrera, tú tienes a un ortopeda que hizo cirugía de mano, que es el doctor Laremil Moreno. Y Ricardo Gutiérrez. Ah, bueno. Es cirujano ortopeda, pero de mano y extremidades superiores, que está el CEDIMAT. Bueno. El gran amigo, el coronel Ricardo Gutiérrez. También el coronel, de la guardia. De la guardia. La guardia, la guardia. No, pero hay un cuento bueno con Ricardo. ¿Cuál es? Oye, Ricardo, un día no viene al programa, que yo le digo a Ricardo, hermano mío, hijo de tío Euclides Gutiérrez, me dice, le digo yo, Ricardo, vamos a hablar de mano, vamos a hablar de mano. Oye, él cogió para acá, así, en confianza, por mi hermano. Tú sabes que los guardia tienen que pedir un permiso. Lo llavearon. Y aquí me dice, oye, hermanito, estoy trancado. Me llavearon. Me llavearon. Yo entonces tenía que pedir permiso y yo no me acordaba de eso. Pero él es así porque es un tremendo cirujano, tremendo ortopeda y mejor ser humano. Sí, y mire, ya que estamos hablando de los guardias, tú que has puesto, yo quiero mandarle un saludo, como se hacían esos clichés antes, al ministro Paulino Sen, una persona de un exquisito trato. El ministro Rubén Paulino Sen, que fue designado, fue condecorado como uno de los grandes dominicanos. Qué bien. De los grandes dominicanos. Qué bien. Así que nuestro saludo porque... Tienen cabeza, son ministros que han estudiado. Sí, se puede hablar de lo que sea. Sí, exactamente. No, yo lo sé. Oye, no es una batata, es un intelectual. Yo no tengo esa intimidad, pero conozco. No, no, pero te lo digo. Conozco. Te lo digo. Ustedes han bebido un traguito juntos. Óyeme, te lo digo. ¿Qué tiene que bebe? Ah, no. Que dice Josefina que tú eres un lambón. Un lambón. La receta médica de la Z. Ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos con la receta médica de la Z. Hoy es miércoles 24 de abril del año 2019. 54 años de la guerra de abril. Mira, hablando, siguiendo hablando de todas estas cosas de los cirujanos. Oye, le agredieron a un cirujano en formación, el doctor Vargas, jefe residente de ortopedia. Entraron a trompar en el Darío Contreras los civiles. Óyeme, increíble, increíble. La inseguridad con la que los médicos trabajamos en los hospitales. Pero, ¿cuánto policía hay en el Darío? Porque el Darío es un centro de trauma. Bueno, sí, pero el problema de esto son los protocolos de seguridad. Pero debe haber siempre una patrulla, tiene que haber siempre policía en el hospital. Sí, pero tú no puedes tener... Óyeme, porque el problema es que la gente se queja. La población se queja. Sí, pero no es afuera, adentro es afuera. No, pero... O sea, en la entrada de la emergencia... Esto es ocurrido dentro, en un pasillo, en área de internamiento. Y eso es muy penoso que esas cosas estén ocurriendo, que la inseguridad en el trabajo del médico, de las enfermeras, todavía se siga dando. Yo voy a hacer un día un programa. Con varias, oye, varias heridas en sus rostros. Sí. Y, bueno, el presidente del colegio médico se pronunció, también, Waldo. ¿Roy y Waldo juntos? Sí, ellos están amiguitos. ¿Son amigos? Están guapitos. Estaban guapitos. Están guapitos. No, yo no sabía que Waldo y Roataban, ¿por qué? Porque Roataban... Están guapitos, pero ellos son amigos de toda una vida y caballeros de batalla. No, y que han sido... Y exigen respeto al trabajo de los médicos. Claro que sí. En una publicación que hace Altagracia Ortiz. A mí me gustaría... Nosotros deberíamos hacer un chat y que nos manden las experiencias de los muchachos, de los médicos, cuando se van a hacer la pasantía a los campos, a esos lugares, de el peligro que corre un médico joven a las 3 de la mañana sin nada, en una clínica de esas, cuando llega un herido, con 3 compañeros borrachos y que pretenden que lo curen. Imagínate... Y el médico lo único que tiene es dos manos y un estetocopio que se guindan casi de adorno, porque ya es de adorno, el estetocopio casi un instrumento de adorno. Mira... ¿Y qué pasa? O sea, la cantidad de jóvenes médicos que han sido asaltados, que han sido golpeados, eso es increíble. Y ya hoy día, la pasantía, por ejemplo, se le ha quitado el estímulo de irse a lugares distantes, porque en principio, cuando no existían los médicos de familia, que por cierto, ya las autoridades del Ministerio de Salud Pública resolvieron el impase de residencias médicas con relación a los años de algunas especialidades. ¿Le bajaron un año a la medicina interna? Medicina interna, medicina de familia... ¿Cuánto es medicina de familia? Son tres años. ¿Tres años en el médico familiar? Así es. Pero lo que te quiero decir es que antes de que existieran estas especialidades como medicina de familia, medicina comunitaria y de familia, que es como se llama, entonces había la necesidad de que los médicos recién graduados fueran a cubrir esas plazas en lugares tan distantes. Y se le daba, para entrar a la residencia, entonces se le daban unos puntos, se le daban cinco puntos. Y todo el mundo quería irse para la frontera, quería irse a esos lugares. Pero yo creo que el examen es lo más importante, porque en todas partes del mundo es un examen, lo demás es demagogia. Y por eso actualmente ese es el carácter que tiene. Vamos a ver qué pasó con ese examen, atención señores. El médico de familia, por lo menos en los Estados Unidos, el Family Practice y el Primary Care, manejan el 75% de los fármacos psiquiátricos en los Estados Unidos. Y es quien maneja el paciente. Claro, en todas partes del mundo es así. Oye, ¿tú te imaginas, Héctor Guerrero Heredia, que cuando tú recibes 10, 20 pacientes en consulta, en cualquier práctica pública y privada, no importa, no vamos a estar segregando. Obviamente, como la gente tiene más facilidades por el tema de costo a ir a un hospital, aunque el tiempo sea mayor, tú ahí tienes mayor cantidad de personas. Tú encuentras que de 20 pacientes que tú ves, probablemente de tu especialidad, de tu especialidad, 15 la pudieron haber visto los médicos de familia, totalmente cierto. Y entonces se le disminuye el tiempo de espera, porque una gente tiene, no, los neuro tienen 3, 4 meses. O sea, para verte a ti como neurocirujano, hay que, en una clínica pública, pero así está en la privada también. Exacto, entonces, no es posible. Tú le abres al pueblo hoy, para que tú veas cómo están las esperas de los médicos en privado también. Y es justamente por algo que tú acabas de decir. Yo tengo decenas, por no decir cientos de pacientes que me vienen a ver de Nueva York. Así es. De Canadá. Sí, sí, también me pasa lo mismo. De las islas del Caribe. Y le sale más económico a ellos. Oye, ¿qué pasa? Doctor, es que para yo ver a un psiquiatra como usted en los Estados Unidos, a mí me ponen una cita para 4 meses, y si es en la práctica primada, hay que buscar 500 dólares. Así es, 500 dólares. Oye, tú oye cómo se dice, Josefina, no es de que 500, no, 500 dólares para ver a un psiquiatra a 20 minutos. Y con esos 500 dólares aquí tú ves varias veces. No, con 500 dólares yo te curo y te regalo la medicación. Te curo y te regalo la medicación, o por lo menos te controlo. No, en psiquiatría sí, porque es que la gente, la psiquiatría es el costo del medicamento. Mira, yo tengo una amiga que cuando venga al país, Ahí viene, si está todo su especialista. No, 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 vendrá la receta que es canchanchana tuya, te voy a decir fuera del aire. Óyeme, 500 dólares la consulta. Así es, así es. Ella trabaja de 8 de la mañana a 9 de la noche. Exactamente, sin parar. Óyeme, 500 dólares la consulta. Exactamente. Dura alrededor de, qué sé yo, 35, 40 minutos. Depende, si es de psiquiatría. Sí. Si es de práctica privada, 30 minutos. Exacto, como cobra uno, como hace uno. Sí. Pero mira, vamos a seguir con los cirujanos, porque hoy hablan los cirujanos. Entonces, en la cabeza, ahí sí confluyen una serie de cirujanos. En la cabeza está el otorrinolaringólogo, el oftalmólogo. Sí, tú tienes un oncólogo de cirugía. El neurocirujano. Entonces, tienes también la boca. Ahí están los maxilofaciales. Los odontólogos, maxilofaciales, los implantólogos. Implantólogos, odontólogos, maxilofaciales. Los cirujanos de cabeza y cuello que se meten hasta lejos. Así es, que son cirujanos, muchos de ellos son cirujanos generales que hicieron entonces oncología. Y dentro de la oncología hicieron una subespecialidad para base. Pero también están los plásticos. Los cirujanos plásticos. Porque los plásticos, por ejemplo, yo conozco plásticos. Esa bléfono. Yo conozco oftalmólogos que son expertos de los mejores de botox. Haciendo tratamientos con botox. Mi hermano Faroche Melgen es una mano de un artista poniendo el botox, pero es oftalmólogo y trabaja párpados. Así es. Cuando se le caen los párpados. Entonces, tú tienes ya la neurocirugía. Y después vienen ustedes. Entonces, la neurocirugía. Ya hoy día, por ejemplo, digamos que hace 20, 30 años, el neurocirujano era neurocirujano. Exacto. Tú encontrabas pocas subespecialidades. Ya hoy día tú tienes que la neurocirugía sea subespecializado. Bueno, ustedes, los endovasculares. Por ejemplo, neurocirujanos que luego de concluir 6, 7 años de especialidad, entonces vamos a hacer dos años más de endovascular, de tratar las enfermedades de las arterias, de las venas del cerebro. Ustedes le hacen el cateterismo al cerebro. Así como el cateterismo cardíaco, ustedes son los cateteristas del cerebro. Esa es la mejor descripción. Sí, claro que sí. Como la gente está tan familiarizada con el cateterismo cardíaco. El cateterismo hacia el cerebro. Pero tú tienes entonces también neurocirujanos que son oncólogos. Oncólogos. O sea, que nada más trabajan tumores. Nosotros tenemos un neurocirujano, oncólogo, en este país formado. El meningioma. Formado en Israel. El glioblastoma multiforme o astrocitoma tipo 4. Eso hay, no hablemos de eso. Eso es una desgracia. Hasta decimos. Tenemos que hablar de... Es más, mira, hasta el nombre te da eteriquito. Es pesado. Glioblastoma multiforme. Exacto. El GBA de los gringos. Mira, espérate, espérate ahí. Vamos chisme, vamos chisme, compadre. ¿Qué pasó? Sin chisme no hay vida. Pero cuando tú vas chisme, tú cruzas las piernas. Es que te produce... No, 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 el chisme... Es cundo, tuve que... Yuval Harari, en Homo Sapiens, lo dice. El hombre sin el chisme no fuera hombre. El chisme... ¡Ay, papá! Tres grandes obras que he escrito ahora, ese verdú. No, espérate. Dos y pico. La otra fue una recopilación. Oye esto. Doy un chisme. Sí, deus. Oye esto. Columna vertebral. ¡Ay, papá! Bueno, si deja... ¿Qué hace? Oye la pregunta. Es lógica, Cundo y Josefina. ¿Qué hace un neurocirujano como a Mauri García? Metido, dique, en el huesito de la contentura, allá abajo. Pegado al ano. No, ese no es discusión de nadie. Ah, ¿de quién es ese? No. Ese no es discusión de nadie. ¿La rabadilla de quién es? De la ortopeda. Ah, de la ortopeda. Ah, a esa sí le da. Ustedes a la ortopeda le dejan la rabadilla. Porque ahí no hay sistema nervioso. Ah, ahí no hay cola de caballo. Ahí no hay sistema nervioso. O sea, ustedes operan los neurocirujanos. Atención, pueblo, que esto es precioso. Aunque uno esté hablando del huesito de la contentura, pero es precioso. Es el mismo pichirí de... El pichirí, no, esa es la rabadilla. Y el pichirí. Ah, no, no, el pichirí, claro, el pichirí es... El pichirí de... Que está la masita de grasa. De ese filósofo dominicano. Tú sabes que mi abuela, que era alemana, declaraba su dominicanidad diciendo que ella lo que comía era pichirí. Pichirí. Imagínate usted, una alemana comiendo pichirí. Pero... Oye esto, oye esto, oye esto. ¿Quiere decir que ustedes los neurocirujanos siguen operando hasta donde llega la médula espinal? Mira, todo lo que es sistema nervioso es competencia del neurocirujano. Ahora, existen ortopedas que hacen especialidades adicionales. Hacen una especialidad en columna. Pero se limitan básicamente a la colocación de tornillos, a instrumentar la columna. Mira, ¿hasta donde llega la médula espinal? Ese fajo, el que te deja cuadripléjico, el que no te deja que camine, el que te hace hacer pipí. ¿Hasta donde llega esa parte del cerebro? Vamos a llamarle así, esa extensión, esa médula. Sí, mira, el sistema nervioso viene en un estuche. Ese estuche, ¿verdad? Son las meninges y luego un estuche de hueso, que es el cráneo y es la columna vertebral. ¿Todo eso protege? Ocurre, correcto, excelente. Tú sabes que me preguntaron los otros días por Twitter, ¿cuál de las tres meninges es la que duele? La dura madre, el dolor de cabeza se produce. En la dura madre. Porque la dura madre, que tiene una gran sensibilidad, cuando se torna tensa, duele. Entonces se produce el dolor de cabeza por ahí. Ahí está la respuesta. Pero mira, hay un dato, Héctor Guerrero Heredia, y es que la médula espinal, que está en ese estuche, que es la columna vertebral, que empieza a crecer. A crecer, sí. Empiezan las dos a crecer. Como el espagueti milano, crece, crece. El hueso crece, crece y llena la paila. Así mismo. Un anuncio. Aquí está milano. Milano no está aquí, ¿verdad? Total. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el crecimiento que hay entre la médula espinal y la columna no es proporcional. Por lo tanto, la médula se queda pequeña. Ok. Y tú la vas a encontrar que a nivel de la primera y la segunda vértebra lumbar, hasta ahí es que hay médula espinal. Hasta lo que le llaman L2, L3. L1, L2. Quiere decir que en L5 no hay. No hay médula espinal. Ahí lo que hay es un paquete de... Esa cola de caballo. De fleco. Que le llaman cola de caballo. La cola de caballo. La cauda equina. Y si tú te das un golpe en la cola de caballo, ¿qué puede pasar allá abajo? Ahí tú puedes tener... Héctor Gómez me escribe. Héctor, que urgente. Se necesita sangre O positivo. O positivo. Banco de Sangre Hospital Marcelino Vélez Santana. Contactar a María Delgado. María Delgado, 809-883-1662. 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-3-6-6-6-2. Se necesita sangre O positivo en el Banco de Sangre del Marcelino Vélez. Que ya ven al Marcelino Vélez. O positivo. Mira, nosotros teníamos un CHAP, cuando yo estaba en la dirección del... ¿Un CHAP con P o un CHAT? Un CHAT, un CHAT, un CHAT, en el hospital Neyeras Lora, donde todos los hospitales de la región metropolitana estábamos conectados y habitualmente cuando hacía falta unidades de sangre entre nosotros, entre los diferentes hospitales, se hacía la coordinación. Así que yo les recomiendo que se dirijan a la dirección del doctor Fran Soto, nuestro buen amigo y compañero, Fran Soto, porque por ahí puede existir una vía de solución. Esto es muy importante, la gente pasa mucho trabajo buscando una pinta de sangre. El consumo que hay en la República Dominicana cada año es de aproximadamente unos 200.000 unidades. Hay que traer al doctor Julio Castaño que habla de eso. Oye, aquí el déficit de sangre aquí es de unas 200.000 unidades de sangre cada año. O sea que a ese amigo que Héctor Gómez, la dirección de ese hospital puede ayudarle. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tomar en consideración, Héctor Guerrero Heredia, que cuando la médula se afecta, cuando la médula se daña, si se daña, por ejemplo, a nivel del cuello... Ay, 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 es un lío. ¿Por qué razón la medicina prehospitalaria, el 911 de los países organizados, desde que una persona... Le ponen un collarín. Le ponen un collarín. ¿Por qué? Porque hay que proteger la médula, porque usted se queda cuadripléjico. Cuadripléjico. Cuatro. Cuatro. Las cuatro extremidades no la mueve. Pléjica. O sea, se perdió la fuerza de las cuatro extremidades. Pero ahí tú no puedes ni respirar, mi hermano. Ahí tú tienes problemas muy serios, dependiendo del nivel. Si es del cuarto nivel hacia arriba, entonces se afecta la respiración, porque el diafragma, que es el músculo... El que divide la barriga del pecho. Exactamente. Esa, yo creo que ese no es el... ¿Cómo le llaman? El vago. La carnita esa buena que... El filete. Uno la pone en la parrilla. Yo creo que el churrasco, ese es el diafragma. Por ahí anda, sí. Entonces, esa lesión a nivel de C4, de la cuarta vértebra cervical... Que es ahí arriba, arriba en el cuello. Se daña el centro frénico y la persona tiene dificultad. Y en esos casos la persona puede tener, pues, compromiso de la vida. De la vida. Pero esa persona no podrá mover las extremidades superiores e inferiores. Tampoco podrá controlar sus esfínteres. O sea, habrá que ponerle una sonda para poder orinar. Y defecará por rebosamiento. Ahora, si la lesión ocurre a nivel del segmento torácico, la médula que está en el pecho, en la parte de atrás, en ese segmento, entonces, ahí la afección será en las extremidades inferiores. Entonces, ahí las personas van a tener paraplegia. Paraplegia. Que significa que perdió la fuerza de las dos extremidades inferiores. ¿Entiendes? Pero también tú puedes tener, cuando ocurre una lesión a nivel de la parte final de la médula, por ejemplo, una persona que empieza a tener, digamos, que anestesia alrededor del ano. Bueno, nosotros a eso le llamamos anestesia en silla de montar. Y eso es muy típico de las lesiones que hay a nivel del cono medular, que es la parte final de la médula, que controla los esfínteres. Y entonces, en esos casos, los tumores, por ejemplo, como los tumores de los nervios espinales, los chuanomas, pues pueden provocar los chuanomas, las células de chuan. Un nervio viene envuelto, ¿verdad? Por una vaina. Protegido por una estructura que permite la transmisión. Así es. Que a nivel de los nervios se llaman las células de chuan. De chuan. Y arriba... Entonces, a nivel del cerebro, entonces tenemos, o del sistema nervioso central, para decirlo. Las células gliales. Los oligos de endrocytos, que son... En los vertículos, por ahí. Entonces, todo lo que es sistema nervioso central, el oligo de endrocytos produce la mielina, pero en los nervios es la célula de chuan. Cuando se forman tumores a partir de las células de chuan, entonces se llaman chuanomas. El chuanoma famoso. Tenemos también chuanomas. Pero eso no son los chuanomas, no son tumores así como de vida o muerte. No, no, son tumores benignos. Lo que pasa es que al comprometer un nervio, pues entonces la función se altera. Pero cuando hay tumores a nivel de la parte final de la médula y del cono medular, entonces se manifiesta con una anestesia en la región perianal. Entonces, uno de los signos de los pacientes que empiezan a tener trastorno para caminar y anestesia en esa zona, son esos tumores en esta parte. Y lo mismo cuando hay un trauma y el paciente puede mover las piernas, pero queda con esta dificultad. Entonces, se ubica en esa zona. Y luego entonces, la cola de caballo que va a formarse los nervios, todos los nervios que van hacia el miembro inferior se forman a partir de ahí. Las especialidades médicas, entonces, ¿a qué han venido? Hector Guerrero Heredia, han venido a resolver un problema de competencias. ¿Por qué? Porque tú tenías que antes, el hecho de que tú eras ortopeda, o que eras cirujano, o que eras otorrino, tú tenías una licencia de hacer cosas que no estaban, que no eran de tu competencia. Entonces, por eso, tú tienes cirujanos del pie, tú tienes cirujanos de mano que han hecho especialidades. Tú tienes un aneurisma que un cirujano, un neurocirujano general, quizás el tratamiento que aprendió simplemente es a poner un clic, que es el mejor tratamiento, por cierto, pero si no se ha roto. Pero ese paciente moribundo que tiene el cerebro súper hinchado, tiene hoy la opción de usted hacerle un cateterismo hacia el cerebro, cerrar el, o sea, corregir el problema. Entonces, las especialidades hoy día han venido a resolver un tema sumamente importante. ¿Y la vieja guardia que operaba con...? Porque todavía hay neurocirujanos que operan hasta sin microscopio. Sí. ¿Sin lupa? Sí, sí, porque tú sabes que la República Dominicana, la República Dominicana, Dio, déjame decirte, yo conozco uno de los mejores neurocirujanos, oye, pediatra. Neurocirujano, pediatra. Juan Vigo Prieto, dominicano de Santiago, pero es el jefe de neurocirugía de Puerto Rico. Una estrella. Que opera sin... Sin lupa. Sin lupa. Sin lupa. O sea, la visión del... Sí, sí, está bien, pero espérate. Pero estamos en una época ya que... Ese no es el ejemplo. La estereotáxica que tiene como 30 años ya. No, 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 eso es de... Oye, aquí se habla, por ejemplo, de Gamma Nye. Y la gente habla que, por cierto, es uno de los grandes pasos... Pero el Gamma Nye tiene cuánto en el mundo. Oye, en los años 60, Lexel, en Suiza, desarrolló el Gamma Nye. Oye, hace 50 años. ¿No entiendes? Y esa cirugía milimétrica, como es el marco heterotáxico, que es básicamente en base a las coordenadas, a las Y y a las X, donde tú buscas un eje de coordenadas, el eje cartesiano. Esa neurocirugía, hoy día, se sigue haciendo, obviamente, con instrumentos cada vez más... Más sofisticados. Más pequeños. Y aquí los hay. Sí, claro que sí. Y hay neurocirujanos funcionales. Por ejemplo, el caso de los temblores. Tú tienes ahí el caso de... Vidosito. El doctor José Orlando Vido. Yo le digo Vidosito porque hijo de Vido Medina, compañero. Ustedes son de la misma manera. Petigre. De los petigres de Juan Bo. De los petigres de Juan Bo. Y también está... Hay varios. Está el doctor Dionis Rivera, que también hace funcionar. Está el doctor Papatera. Está la doctora... Dionis, no. Dionis fue el primero que trajo la estereotáxica. La doctora Ámbar Pérez, también... Sí, pero la estereotáxica la trajo aquí Dionis Rivera, de Alemania. ¿De Alemania? Dionis, no es Dionis. La gente dice Dionis. Es Dionis Rivera. Un amigo. Un gran amigo, gran compañero y hermano también de otro gran amigo. ¿De quién? Oh, del doctor Rivera, Luis Rivera, el perinatólogo... El papá de la perinatología en este país. Mira, por ejemplo, ahí. El caso de la pediatría. Sí. La pediatría... Tiene sus propios cirujanos. Tienen cirujanos pediátricos. Ahí tú tienes Rafael... Zureda, Pedrito Zureda, ese grupo. O sea, y tú tienes dentro de los clínicos, tú tienes... Ahí tenemos, por ejemplo, a Rafael Encarnación, que es pediatra, el pediatra que más he querido en mi casa, pero ese es experto en cuidados intensivos pediátricos. Y, por cierto, ya... Aquí están los menas. Ha tenido su cosecha. Ya hablaste de Rafael Mena. Sí. Ya, esos son unos matatares. Ahí tú tienes... Los menas canto. De las escuelas de Cincinnati. Las escuelas americanas. Ahí está Rafael el Grande. Sí. Nuestro querido Rafael. Y Juan Carlos Toral. Y Juan Carlos Toral, escuela americana de... Ahí en... Medical Net. Pero lo que... Pero ese es de los ricos. Eso es para los ricos, sí. Bueno, tú lo dices. Mira, el apellido Toral. Toral. Esos cuartos. De Barahona. Esa es familia de Luis. Sí, claro que todito esos Toral tienen cuartos allá de Barahona. Tú ves, esos dejan de trabajar por tres meses y... Y no le pasa nada. Y no le pasa nada. No le pasa nada. Poniendo en perspectiva el día de ayer. Pero vamos a seguir con los dibujanos chiquitos. Muchos amigos me escribieron. Dicen, óyeme, pero la verdad es que ustedes se ponen a decir disparate. Mira, déjalo. Porque la gente piensa. No, la gente cree. No, no, la gente cree que... Déjame callarme. Mira, que ahorita... Entonces hay cirujanos chiquitos, que son los cirujanos pediatras. Sí, sí, sí. Y tú tienes neurocirujanos pediatras. Exacto. Porque en la neuro... Wagner Sánchez Zavala, mi compañero de promoción. Mi profesor. El mejor... Que está ya en la ginecotetricia. Mira, Wagner Sánchez Zavala y yo hicimos neurocirugía juntos. Y él se fue a hacer neurocirugía pediátrica. Y yo me fui a hacer endovascular. Una pregunta. Pero también tenemos... Los tumores en los niños, la mayoría, son supra o infratentoriales. Principalmente, 80% infratentoriales. Pero en los adultos entonces son supra-tentoriales. Supra-tentoriales. Pero explícale lo que es el tentorium a la gente para que la gente entienda. El cerebro viene envuelto en unas fundas. Eso es autoría tuya. Tú eres que ha... La funda del cerebro. La funda del cerebro, que son tres fundas. Se llaman las meninges, para que Ana Roble no me mate. Tú tienes que educar a la población. Entonces, Anita. Las meninges, ¿verdad? Como a ti te gusta que yo hable. La que está pegada al tejido nervioso, que es la pía madre. Pía de pigada. Así fue que yo me la aprendí. Dura, duele. Las mnemotecnias. Entonces, tú tienes, por fuera de la pía madre, tú tienes la aracnoide, que es como tela de araña. Realmente, la aracnoide no viene ese exacto. La aracnoide no viene siendo una red básculo, linfático, yo no sé qué cosa es. No, la parte vascular es a través de la pía. El tejido nervioso. Bueno, entran. Penetra la pía. Sí, todos los vasos que van a irrigar el tejido nervioso, lo hacen a través de la pía madre. Entonces, tú tienes luego la aracnoide y entre la pía madre y la aracnoide está el líquido cefalorraquidio, ¿verdad? Bañando todo. Ese líquidito así como que se ve clarito. Que cuando a ti te sale el líquido cefalorraquidio por un oído, sal huyendo. Ahí corre. La receta médica de la Zeta. Ay, pero esto sí está bueno. Refresca tu hogar en primavera con Rai, donde encontrarás todo para tu hogar con las mejores ofertas y descuentos. Con solo un peso de inicial en madera preciosa y hasta 18 meses para pagar. Televisor RCA o TCL de 24 pulgadas por solo 1,490 de inicial y 6 cuotas de 1,390. Televisor RCA o TCL Smart de 32 pulgadas, 2,500 de inicial y 8 cuotas de 2,300. Televisor RCA o TCL de 28 pulgadas, llévatelo con inicial de 2,100 y 6 cuotas de 2,100. Rai, lo mejor que hay. TCL de 28 pulgadas, 2,100 y 7 cuotas de 2,100. Mi doña, ¿y qué es lo que huele tan rico? Oh, mi hijo, un Paco on Fizz. ¿El qué? Mi locro de Paco on Fizz. Paco on Fizz. A ellos les fascina. Paco on Fizz. A todos les encanta. Paco on Fizz. No importa cómo lo digas. Paco on Fizz. A ellos les fascina. Paco on Fizz. Paco on Fizz es nutritivo para toda la familia. A ellos nos encanta cómo sabe darle, invita a la vecina. Desde siempre lo sabemos que te gusta lo sabroso. Paco on Fizz es lo mejor porque sabe asombroso. No importa cómo lo digas. Paco on Fizz. Digo, Paco Fizz. La más sabrosa tradición. Sardinas y atún Paco Fizz. Únicas. Originales. Descarga gratis nuestra aplicación. Z Digital. Desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa. Y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101. Informaciones, fotos, videos o audios. Z101. Siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 Kilohertz. Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti. Cada vez más cerca. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. La dura madre. Y la dura madre que es la última. La última, sí. Y por ejemplo los meningiomas parten, se forman a partir de las meninges. Así es. Específicamente de la aracnoide. De la aracnoide. Entonces, ¿qué pasa? La dura madre, que es tu pregunta, el tentorio. La que duele. La dura madre. Ahora, la dura en dura madre y en dolores de cabeza. Ana Robles. Ana Robles. Ana Robles. Neuróloga. Y ella. Aquí hay una matatana. Migrañóloga. Migrañóloga. Cefale. Oye. Cefaleatra. Oye. Tiene unos nombres. Ahora, te quita cualquier dolor de cabeza. Oye, la chiqui. La chiqui. Y tú si es freco. Un poco tú le dices la chiqui. La chiqui. Pero yo quiero a Ana Robles. Más de lo que ella se imagina. Es verdad. Pero claro. Ana Robles. ¿Cuál es la matatana de la neurología femenina dominicana? Oye, ya tú mencionaste una. Y ahí está Doña Milagro. Milagro. No Doña Milagro Ortiz Bosch, sino nuestra querida Milagro Gómez. Mira, no nos metamos en ese. Porque mira, Marcia me va. Si yo no la menciono a Marcia, que es el tema de Parkinson en este país, lo lleva Marcia Castillo. Tú sabes que Ana parece que tiene 30. Josmarlin Medina. Ana parece más joven que Lidia Soto. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Y Ana Robles ya está cumpliendo casi 85 años. Mire, mire, mire. Freco. No. No son 85. No, no, no. Oye, se ve jovencita. La chiqui tiene que andar en 40 y algo. No, ella se ve jovencita, pero. 40 y algo. Ella me dijo que en el Cibao nada más, le contaron 55 antes de venir para acá para la capital. Mira, no caiga en la boca de Ana Robles. Para que no te jodas. Ay, perdón. Mira, entonces, neurología buena, sí, esa. Ahí está la doctora Milagro Gómez y la cefaleatra de este país. Colaboradora 100% de este programa. Sí, sí, sí. Y tú sabes que una pensadora es filósofa, teoría crítica. Y se paren dos patas cuando tiene que defender sus posiciones. Y que no la provoquen. Óyeme. Y para que te la sepas. Mira. Pero no me estamos ahí porque, de verdad, que hay una cosecha, mira, hay una cosecha y hay que ser justo. De nuevos neurólogos. De neurólogos y neurólogas que son muy buenos. Ahí tú tienes ya la habitual, colabora con nosotros, Marcia. En Parkinson. En Parkinson, que ha hecho un trabajo extraordinario con los curadores de Parkinson. La cirugía de Parkinson no ha dado pie con bola, es la verdad. Mira, hay, por ejemplo, eso entra dentro del campo de la neurocirugía funcional. Neurocirugía funcional. Sí. Que eso lo trabaja Dioni también. Y Vidocito. José Orlando Vido. Entonces, ¿qué ocurre? José Orlando Vido, exacto. Que hay estimulaciones profundas. Ese sí. Que se hacen a estructuras. El Deep Brain Stimulación Venosa Profunda. Venosa no. Cerebral Profunda. Exacto. Donde se lesionan, se hacen lesiones a estructuras que tienen que ver con el control de los movimientos, gangliobasales, o sea, regiones subtalámicas. Todas esas estimulaciones profundas. En casos donde ya el paciente, desde el punto de vista farmacológico, las disquinesias, los trastornos de movimiento. Claro, el balismo, el hemibalismo. Todo eso. Tiene que ver con los núcleos subtalámicos de Louis, el refsum, que es la enfermedad del núcleo rojo. Exacto. Entonces, el lentiforme que los usan, el putamen, el caudado, que son ya, que se afectan. Tú fuiste de día a estudiar neuroanatomía. Ustedes conocen la carne. Nosotros conocemos el saborcito de la carne, papá. De un fresco. Que es el pensamiento humano. Entonces, ¿qué pasa? Ahí que sale, todas esas vías dopaminéricas, todos esos gangliobasales, todos los movimientos, como tú le dices, extra piramidales. Esa tercera gran vía, que es la vía estrioligricans de la dopamina, nosotros la manejamos, porque nuestros medicamentos la bloquean. El núcleo subtalámico. Del Louis. Del Louis. Y tú tienes, por ejemplo, bueno, pero ya eso es irse más a lo posible. Yo te devuelvo, eh. La sustancia negra de Someri. Yo te devuelvo, papá. Oye, productor de dopamina, que es, en esencia, yo creo que si alguien aquí ha hablado de dopamina. Eso soy yo. Pero yo hablo de la dopamina psiquiátrica, la dopamina del placer, que se produce en el mismo sitio, pero que va a áreas cerebrales diferentes. Pero hay otra dopamina, inclusive, para que ustedes vean lo virtuoso de ese neurotransmisor, que trabaja hasta en el riñón, hasta en el riñón, y en el mismo corazón tenemos estimulantes de la dopamina. Pero realmente donde la dopamina es grande es en psiquiatría y, por supuesto, en ese mal, que es el mal de Parkinson. Y tú tienes también que el paciente depresivo, el paciente depresivo, la dopamina, ¿qué pasa con ese paciente depresivo? Hay toda una nueva, fíjate, antes hablaba de la cantidad, o sea, de un efecto cuantitativo. Ya nosotros hablamos, por lo menos en psiquiatría molecular, hablamos de efectos cualitativos, cuáles son los receptores que activa o inactiva. Pero no hay dudas de que la dopamina es, ahora mismo, el juguito, el neurotransmisor rey, se le ha ido por encima, inclusive, a la serotonina. ¿A la serotonina? Sí, porque la serotonina es cierto que tiene que ver con la culpa, con la depresión, con el ánimo, con muchísimas cosas, pero la dopamina es la reina de las drogas. Te mantiene contento. Es que todas las drogas del mundo... Lo que buscan es... Dopamina, el sexo es dopamina, el jugar es dopamina, la droga... La vida de la iglesia con devoción. Vamos a verlo de esa forma, porque no queremos... No, no, o sea, cualquier actividad donde la gente la busca para hacer... Si tú tomas, por ejemplo, y le haces, y eso se ha hecho, se le pone como un electroencefalograma. Son parecidos, pero son... Y tú ves los estímulos eléctricos que produce escuchar a tu pastor. Claro, y en el caso, por ejemplo, de la resonancia funcional... Con espectroscopía. Óyeme, donde tú obtienes niveles altos, o sea, con imágenes puedes ver el comportamiento... Sí, de ese cerebro. A nivel de áreas específicas que tienen que ver con el placer. Pero no hay dudas, Amaury, que el cerebro es un órgano libidinoso, glotón... Le gusta la comida. Vicioso. Sí. Le gusta lo huevo. Le gusta el placer. Le gusta la grasa. Le gusta la dopamina. Le gusta la dopamina. Y justamente, hay una manera de nosotros, los psiquiatras, hacer terapia. Por ejemplo, yo que trabajo en ese cerebro viejo, en ese hipotálamo, que es el encargado de las funciones, tú la conoces más que yo, vegetativas, principalmente en el área, en la barriga del hipotálamo, en la ventromedial y en la ventrolateral, donde está el sistema del hambre. Acuérdate que a través de BeLight... El control del hambre, la saciedad. La saciedad. Exactamente. Y cómo se producen cambios en el sujeto, dependiendo de la zona que se afecta. Así es. Entonces, el hambre, que es una función neuropsiquiátrica, porque es por eso que la gente a veces me pregunta, doctor, ¿y por qué usted maneja BeLight? La clínica de rebajar. Bueno, yo digo, yo manejo la parte farmacológica. BeLight es donde rebajar no pesa, ¿no? Donde rebajar no pesa, así mismo es. Y yo digo, yo manejo la parte farmacológica porque con hambre nadie hace dieta. Es una realidad comprobada. O sea, que eso de que, mire, usted va a hacer, usted, vamos a sacar esto, a sacar esto, a sacar aquello, poner la gente a pasar hambre, ¿la gente abandona eso? ¿Rápido? Es que... No, yo no estoy llamando a Fran Soto, simplemente que en el Marcelino se necesita sangre. Óyeme, estábamos en dónde? En BeLight, en el hambre. Entonces, la gente no entiende, por ejemplo, que los medicamentos que rebajan, no rebajan nada. Oye, eso es. Los medicamentos que rebajan... No rebajan. Los medicamentos quitan el hambre. Porque regulan toda una serie de moléculas y de equilibrios que existen en nuestro hipotálamo y en el sistema periférico que disminuyen el hambre. Lo primero que hay que decir es que el hambre es algo instintivo, es natural. Si nosotros no hubiésemos tenido hambre, no hubiésemos evolucionado, porque la gente comió hasta piedra cuando le da hambre. Así es. Y hay personas, fíjate, hay grupos humanos que para saci... Usted puede creer que yo no me sé el teléfono de BeLight. La verdad que, Josefina, tú siempre me dijiste a mí esa página. Yo tengo 15 años en la radio y nunca me he dado payola yo mismo. Pero va a ver qué da, déjame buscar el teléfono de BeLight. Mira, me escribe alguien aquí que... 15 años en la radio. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Señores, hoy estamos hablando de todo. Hablamos de chismes, de cirujanos, nos metimos en nuestro cerebro. Estamos en hambre ahora, estamos en el hipotálamo, como dicen. Finalmente. Sí. Decirle al señor que esa dura madre, porque vuelve y me repite. Oye, me explica. Hablamos de la dura madre. Esa dura madre, entonces, envía unas expansiones. Y de esas expansiones ocurre que hay una que sirve para dividir lo que es el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Se llama la hoz del cerebro. Y hay una que separa todo lo que es el cerebro del cerebelo. Y ese es el tentorium o la tienda del cerebelo. Tú ves, me están pidiendo tu teléfono de Vila y ya se me olvidó. Mafe, linda. Mafe, preciosa. Un beso para ti, mi corazón. ¿Quién es Mafe? Esa es la que tú dices que es la sobrinita más bonita del mundo. Esa es mi sobrinita. ¡Wow! Mafe, me dice tu papi que tú te estás portando muy bien. Un beso a esa preciosa bebé. 7-5-6. ¿Qué cosa es este teléfono? 6-3-0-0. 7-5-6-6-3-0-0. Ya me lo aprendí. 7-5-6-6-3-0-0. Esto es Vilaite. Vilaite va a dar una sorpresita también por aquí. Vamos a venir los viernes. Habla un ching también de peso. ¿Verdad que sí? Pa' que curque el día tranquilo de Vilaite. Vienen las chicas a hablar de belleza. Hay que hablar de peso también, del sobrepeso. Una mujer bonita con 200 libras. Mira. Como que no va, como que no está. Tremendo tema ese. Ese tema es peso y mujeres. Una pregunta, una pregunta. Y después porque tengo que hablarte. Oye todo lo que funciona para el hambre. O todo lo que hay que regular para el hambre. Porque en una época se dijo que si activamos la leptina, que es ya, tú no ibas a tener hambre nunca. Pero resulta que entonces se inhibe por otro lado. Oye esto. Leptina. La leptina es una sustancia que se segre en la célula grasa. Así es. Mientras haya leptina recorriendo la sangre, no hay hambre. Pero ¿qué sucede? La leptina, es como un apagón. Así como en República Dominicana, que hay un apagón en cualquier momento. Y no va a valer que Punta Catalina la haga. Ha mejorado eso. Ha mejorado. No, no, no. Ahora hay muchísimo apagón. Pero bueno, desde que la leptina baja, da hambre. Por lo tanto, hay que tener niveles. Oye, para controlar el hambre todo lo que hay que hacer. Uno, mantener las leptinas altas. Los niveles de leptina altas. Y eso garantiza que hay hambre. Que no haya hambre. Exacto. Que se controla. Exacto. El sistema de bloqueo del hambre se activa a través de la leptina. Pero el sistema estimulador del hambre. Fíjate que hay un sistema que bloquea. Que bloquea. Y uno que estimula. Exacto. Para que el sistema que estimula el hambre esté controlado, hay que cerrarle el paso a dos sustancias. Una que se produce en el fondo del estómago, que es la grelina. La grelina. Y otra que aparece en el mismo cerebro y en todos lados, que son los endocannabinoides. Que por cierto... ¿A qué te suena endocannabinoide? Marihuana. Es marihuana. Por eso es que... Ya tenemos marihuana, sustancias... Tenemos marihuana en el cerebro. En el cuerpo entero. En el cuerpo entero tiene receptores de marihuana por todas partes. Tanto así, que por eso es que se usa la marihuana medicinal en pacientes con cáncer. Que por cierto, déjame decirte una... Déjame darte este dato. Aquí se está hablando de una cumbre para la marihuana y todo eso. El primero que desmitificó eso, y tengo que decirlo de frente, fuiste tú. Sí. Ah. Sí. Sí. Ah, yo pensé que tú ibas a mencionar a otra gente. No, 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 no. Mira, los que están pidiendo eso ni saben de la marihuana. Óyeme, óyeme. A mí me da mucha pena escuchar, óyeme, escuchar personas que yo he estado escuchando. Sí, hablando pendejadas. Hablando boberías. Pues yo lo digo, claramente. No, 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 no metamos eso. Pero... José Joaquín. Óyeme. No, 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 espérate. José Joaquín. No me metan bien en líos. José Joaquín. No me metan bien en líos. No me metan bien en líos. Vamos, vamos, ven para acá para que repasemos la... Eso es Héctor. Los mecanismos de acción de la marihuana. Ven para acá porque... José Joaquín es un científico. José Joaquín es un científico. Nadie más que yo. Tú eres un freco. Tú eres un freco. Tú eres un freco. Óyeme, óyeme, óyeme. Tú eres un freco. Óyeme. Entiendeme a mí en problema. Óyeme. Tiene demasiado problema. Óyeme. Yo quiero hacer aquí esa cumbre. Y quiero traer a José Joaquín Puello. Porque José Joaquín Puello tiene una posición un poquito sesgada hacia la prohibición. Entonces, yo quiero que nos sentemos aquí porque no nos vamos a poner de acuerdo. Eso sí. Porque yo te puedo traer, por ejemplo, mi hermano, que es de la gente que verdaderamente conoce la marihuana completamente, que es el doctor Rafael Octavio Johnson, el director médico de Fénix. Eso es adicción por donde quiera. Fundación Fénix. Ahí sí hay conocimiento de marihuana. Un tipo chévere. Yo voy chulísimo. Rafael Octavio. Esa es la dopamina grande. Entonces, yo quiero traer neuropsicofarmacólogos porque también fue... Rafael Johnson ha sido el único dominicano que ha sido presidente del Colegio Latinoamericano. Latinoamericano de Neuropsicofarmacología. Entonces, José Joaquín... ¿Del latinoamericano? Latinoamericano. Cuando nosotros fuimos secretario general, él era el presidente. Ya. José Joaquín, ven aquí a hablar de marihuana. Vamos a hablar para que la gente entienda que no se está hablando de la marihuana que se fuma. Que ese es el problema que hay. La marihuana medicinal, por ejemplo. Vamos a un programa, el martes que viene. Pero tú sabes quién yo quiero traer. Vamos a hablar de la marihuana. Atención al abogado Félix Portes. Deja de ganar tantos cuartos. Sal de Santiago y ven para acá. Ven para la receta médica. Félix Portes tiene una situación personal con la marihuana. Él lo ha dicho públicamente, o sea que yo puedo decirlo. Félix Portes tiene una niña que tiene epilepsia intratable. Y con lo único que ella se mejora es con el aceite de la marihuana, que son los cannabinoides. Exacto. A mí me gustaría, porque él tiene este tema siempre, Félix. En broma estaba diciendo lo de lo cuarto. Coge para acá, yo quiero que esté aquí Félix Portes como abogado. Johnson. El doctor Rafael Octavio Johnson. El doctor y gloria de la medicina dominicana, José Joaquín Pueyo Herrera. Así es. ¿Y quién más? Quiero traer aquí al Consejo Nacional de Drogas. Ahí está otro gran psiquiatra, Manuel Herrera, que creo que continúa siendo. Ahí está el Guerrero Peralta, quien es el presidente. El primo Guerrero Peralta. Yo quiero que nos sentemos aquí en la receta. Hablar realmente de la diferencia que hay entre los cannabinoides, el aceite de cannabinol, el cannabidiol, y lo que es la marihuana que se fuma. Porque el uso recreativo es una cosa. Recreativo es uno. Eso es una cosa. Y el uso medicinal de productos derivados de la marihuana, que es lo que la gente no entiende, señores. Hay que explicarlo, hay que hablarlo. Sí, pero uno se pasa 15 años hablando de eso y la gente no lo entiende. Bueno, pero ya a los 15 años ya se plantea. Fíjate que todavía hay gente que cree que hay viruela todavía. Ayer, ayer. Ayer, no hay viruela, hay varicela. Entonces, nos sentamos aquí. Porque lo primero es la medicinal. Yo no voy a hablar de marihuana recreacional, que es otro mundo. Ya es el movimiento 420 y eso es otra cosa. 420. 4 de abril, en un lugar, en un high school de California, se reunieron una serie de jóvenes a promover el uso recreativo de la marihuana. No es de eso lo que estamos hablando. Porque ese tema le queda muy grande todavía a un pueblo con un ceto de primaria. Entonces, ese tema no se puede tocar. Ni estoy de acuerdo con ese tema todavía. Pero vámonos a la marihuana medicinal, porque la marihuana medicinal se está usando en el mundo entero. Y aquí todo el mundo la está trayendo. Atención a la BNCD, que lo sabe. Los canabinos. Claro, el aceite se lo está trayendo, porque se mejora el sueño, se mejora la epidemia. De todo. Porque los receptores canabinoides están en todo el cerebro. Oye este dato. Oye este dato. Oye este dato. Hay más receptores canabinoides en el cerebro que receptores de serotonina, de dopamina y de adrenalina juntos. O sea que, para que entendamos, una llave, una cerradura. Hay más cerradura. De marihuana. Para los canabinoides. Para los canabinoides que para la dopamina, serotonina. Totalmente. Los primeros que se demostraron, y esos fueron los años 70, fueron los de Anandamida. Los de Anandamida, que es la diosa del placer en la India. Y eso solo tiene más de 170 subtipos. Porque de eso es que hay que hablar. Entonces, nos sentamos tranquilamente, nos olvidamos del fumadera de marihuana y nos concentramos en medicina. Ahora, eso necesita una estatura de país y de institución. Claro. Que es muy difícil. Pero yo creo que es el tiempo de darnos el tema. Porque la gente no entiende y no hay manera de que lo entienda. Una señora me dice, ahí está el hijo mío que trajo de Boston un aceitico. Digo yo, pero mi señora, eso no hace nada. ¡Ay, no! Que eso es marihuana. Que no, doña. Eso es para otra cosa. Eso no da risa. Como para que la gente lo entienda. Entonces, hay que poner claro. Eso no huele mal. No, exacto. Eso no se fuma. Señores, entiéndanlo. Eso no se fuma. Yo creo que es tiempo ya. La parte legal. Vamos a hacer. No, y diputados que tienen una mentalidad todavía. Nos queda un minuto aquí. Espérate. A los deportes que estén tranquilos. No hay vaina más marihuanero que un vaquebolista de la NBA. Así que no me jodan ustedes. Se lo saben muy bien. Es más, yo voy a traer aquí. ¿Tú sabes quién voy a traer yo aquí? ¿Dónde están los muchachos del vaquebol? ¿Dónde están? Los muchachos de los deportes. ¿Pero dónde andan? Voy a traer aquí a, te voy a traer, ¿tú sabes a quién? Habla de marihuana. Para que vea lo que era. Una persona, ¿tú sabes a quién te voy a traer aquí? Habla de eso. A Vinicio Muñoz. A Vinicio Muñoz, mi hermano. Para que hable. Vinicio está ahora mismo dando unas, ¿cómo se dicen? Los entrenamientos que le dábamos a la NBA. Una clínica de balonceto. Tiene una fundación. La Pantera. Era Vinicio Muñoz. Para que tú veas lo que era ese problema en este país. Y ahora él es cristiano. Sí. Él abrazó al señor. Sí. Y la verdad que está haciendo una labor increíble. La Pantera. Vinicio Muñoz. Un saludo a él desde aquí, desde la receta médica de la Z. Entonces, la marihuana, no desde la perspectiva. No del que se la fuma. No, exacto. No desde la perspectiva de la sustancia psicoactiva. Ya, la acción psicoactiva es producto de lo que se conoce como el delta-9-tetra-hidrocannabinol. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la otra parte, que son los derivados cannabinoides. Señores, hablamos de muchísimas cosas. Se fue el programa rapidísimo. Nos vemos. Como mañana, entonces, comienza la cháchara con estos muchachos. ¿Cómo es? Con Mario e Iván. Esta fue la receta médica de la Z.